Oiga, y les cuento un dato que se me había pasado, pero ya lo recuperé. Se fue, se mandó a ver las maletas y dijo la señora Karen Sichel, me la sacó. A propósito, la señora Karen Sichel hoy enfrenta o enfrentará en un futuro algunos cuestionamientos acerca de la utilización de bienes públicos para la campaña del sí en la consulta popular. Yo creo que Karen Sichel va a pagar las consecuencias de no saber decir que no. Uno en la vida tiene que saber decir que no. Aún cuando sea el personaje más importante, que creo que podría ser el presidente de la República, usted tiene que saber decir que no. Si a usted le propone algo el presidente de la República y usted está convencido de que no va a funcionar en sus adentros, bien adentro saben que esto va a tener resultados negativos, que yo estoy seguro que la señora Karen Sichel tiene que haberlo analizado. Yo estoy seguro que en su casa, su familia, amigos, profesionales de la rama tienen que haberle dicho, Karen, la consulta es muy difícil de ganar. No se va a poder ganar esta consulta porque está mal diseñada, porque se le está mintiendo a la gente, porque el gobierno tiene pésima aceptación. No sirvas como carne de cañón para que el gobierno diga es que tenemos un rostro joven, un rostro bonito, una mujer inteligente para que pueda ganar votos con el tema de la consulta popular. Ya le hemos dado una muestra clara que la gente puede pensar, puede razonar y no se va a dejar llevar por nada. Karen Sichel obviamente era lógico, era lógico, luego de ser la vocera, luego de ser la imagen, luego de participar en tantos debates y por ello la denuncia de utilizar bienes públicos porque era ministra o era funcionaria de alto rango, tenía que haber renunciado. Ella hizo, lo concibieron muy mal. Desde el primer momento, si a mí me eligen, si a mí me dicen Nelson y soy ministro, ya presidente, ya si no puedo decirle que no, ya. Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir, ¿ustedes no saben las cosas que mejoran su vida aprendiendo a decir que no? Con respeto. Oye, mira, que Nelson compró acá. No. Oye, que no sé qué. No. Y ya. Y eso no genera resentimientos. Pero si en todo caso yo le decía, ok, está bien, presidente, chútica, yo no le tengo fe a esta vaina, pero ¿sabe qué, presidente? Voy a renunciar y me voy a dedicar, desde lo civil, me voy a dedicar a fomentar el tema del sí. Saludos para 9 Carlin. Gracias por el apoyo. Incluso desde el tanque de pensamiento de este grupo Ecuador Libre. Mire que este grupo Ecuador Libre, creo que se llama así, que apoyó a Lazo en la campaña, no asomó para nada. Ellos tenían que sacar, ellos tenían que asumir. ¿Acaso es vergüenza? No es vergüenza. O sea, defender a Lazo sí es vergüenza. Sí, a estas alturas ya es vergüenza. Pero, hacer tu trabajo no es vergüenza. Y si tu trabajo es defender a Lazo, como lo está haciendo Cucalón, pues te toca, no es como todo trabajo. Yo estoy seguro que Cucalón, también en sus adentros, bien adentro, sabe que está haciendo un papelón, tratando de justificar al presidente Lazo. En todo caso, mis queridos amigos, la señora Karen Sichel ha presentado la renuncia al puesto. No va más. Tengo aquí la nota, déjenme ver para que ustedes tengan igual el detalle. Karen Sichel anunció que renuncia al cargo de subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Desde ese punto, desde ese puesto, ella promovió el sí en el referéndum, en los medios de comunicación y en redes, que estaba prohibido. Pero lo hizo. Agradezco profundamente al presidente Guillermo Lazo, que me permitió servir al país. Bla, 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 bla. Karen Sichel colaboró en la presidencia desde octubre del 2021 como asesora y desde diciembre del 2022 como subsecretaria. Anteriormente fue asesora legal de Consejo de Participación Ciudadana, asistente de investigación en la Asamblea Nacional y muchos otros cargos. Bueno, ahí estuvo Karen Sichel, se fue y, bueno, ella no tiene ningún impedimento, a menos que lleven adelante algún juicio político, podrá regresar con algún puesto en algún momento. 3 drinks in the house.